Hola a todos, les mando un fuerte abrazo en el Señor desde acá de Santiago de Chile, deseando que Dios y la Virgen María los sigan acompañando a cada uno de ustedes, así que pues desearles que Dios siga bendiciendo aquella necesidad que hay en tu mente, corazón, ponerle a las manos de Dios, sabiendo que Dios siempre nos escucha, que siempre está a nuestro lado para guiarnos, para cuidarnos, para protegernos, Él es el que siempre está con los brazos abiertos, en momentos difíciles nos toma en los brazos y nos lleva, y que muchas veces no nos damos cuenta de ello, o no reconocemos esta grandeza de Dios que tiene para con nosotros, que nos ama tanto, así que pues vamos a dar inicio con estas cápsulas, preguntas y respuestas sobre la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Muy bien, hoy les he preparado esta cápsula con mucho amor, con mucho cariño, ya estamos en el mes de la Biblia, casi para finalizar, ya el 30 finalizamos, septiembre mes de la Biblia, y hoy les quiero compartir en qué orden leer la Biblia, en qué orden podemos leer la Biblia, si tú todavía no te he animado, pues lo puedes hacer, y bueno, del siguiente orden puede ser, en esta primera parte, primero puede ser empezar por la primera carta de San Juan, si es posible dos veces leerla y releerla, que eso nos ayuda mucho, después también puedes continuar con el Evangelio de San Juan, después el Evangelio de San Marcos, cuando ya termine Marcos, puedes empezar con las pequeñas cartas de San Pablo, por ejemplo, están los Gálatas, también está la carta a los Efesios, que nos ayuda mucho también, en cómo pueden cambiar algunos aspectos de nuestra vida, están los Filipenses, después puedes continuar con Colosenses, después puedes iniciar con también esta primera y segunda carta, a los Tessalonicenses, primera y segunda de Timoteo, también Tatito, que es una carta muy chiquita, pero muy fundamental también, que nos puede ayudar mucho, está la carta a Filemón, después puedes seguir con el Evangelio de Lucas, después que ya dice estas cartas, puedes seguir el Evangelio de Lucas, un gran doctor que también nos enseña mucho el valor del amor, de la igualdad y todo esto, después también puedes empezar con Hechos de los Apóstoles, después seguir con la carta a los Romanos, después puedes seguir con Mateo, también después puedes continuar con Primera y Segunda Carta a los Corintios, luego con Hebreos, que es una carta muy interesante también, donde habla de los Sacerdotes, del Pueblo de Dios, que son escogidos elegidos por Dios, después puede ir con la carta de Santiago, Santiago es muy preciso en lo personal, me ayuda mucho, y me gusta mucho porque es muy preciso, muy concreto, como por ejemplo, dice Santiago, la fe sin obras es una fe muerta, es una carta muy así, concreta, después puedes continuar con Primera y Segunda Carta de San Pedro, también, después Primera y Segunda y Tercera Carta de San Juan, que son cartas que nos ayudan muchísimo también, después puedes continuar también con la Carta de San Judas, que es muy pequeño el libro, pero que también da gran enseñanza, luego después puedes continuar con Apocalipsis, que es una carta, bueno, Apocalipsis, que es una carta, bueno, Apocalipsis, que es una carta, un libro puedo decir que pareciera que fuera de miedo, porque habla de monstruos y todo eso, pero no es así, más bien el libro del Apocalipsis está escrito a través de imágenes simbólicas, que estaba escrito de manera especial para los cristianos de aquellos tiempos que eran perseguidos, y para que ellos pudieran entender mejor solamente ellos, pues escribía San Juan a través de imágenes simbólicas, por ejemplo, cuando dice ahí en el libro del Apocalipsis, que el cordero estaba de pie a pesar de ser sacrificado, y que tenía siete ojos, siete cuernos, se refiere al cordero, es Jesús, que estaba de pie a pesar de haber sido sacrificados a Jesús, murió, pero que resucitó, que tenía siete ojos, siete significa en el libro del Apocalipsis plenitud, ojos significa sabiduría, siete cuernos, siete plenitud, cuernos significa poder, que Jesús tenía toda la sabiduría, todo el poder, esa es la enseñanza, así está escrito el libro del Apocalipsis, por eso no hay que tener miedo, sino más bien es un libro de fortaleza para los primeros cristianos, después del libro Apocalipsis, también continuar con la carta de San Juan, la primera carta de San Juan, lo puede leer si es posible tres veces, después del Evangelio de San Juan, lo puede leer también dos veces, San Juan es muy bueno este Evangelio, porque es más que me ayuda en la vida espiritual, bueno, así de esa manera tú puedes leer la palabra de Dios, si no lo has leído, pues yo te invito a que lo pudieras hacer, de verdad que es una buena lectura, que nos pueden ayudar en la vida espiritual, que nos enseñe a amar, a querer más a Dios, decía San Jerónimo, conocer las Escrituras es conocer a Cristo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, entre más leo la palabra de Dios, más voy a conocer a Cristo, que Dios y la Virgen María te acompañen, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, bendiciones, un fuerte abrazo en el Señor, que Dios te bendiga, y hasta pronto. Amén.